Y el tema de la prevención ante la COVID-19 también urge a las empresas de carácter privado en ese sentido. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, instó a las empresas, sobre todo a aquellas que concentran grandes números o cantidades de trabajadores o incluso mismas que reciben buena cantidad de visitantes diarios, a promover el uso de la mascarilla como forma de prevención ante la COVID-19. El presidente del COSEP hizo este llamado debido a que algunas empresas y comercios han decidido continuar con sus labores o jornadas diarias a pesar de la pandemia del coronavirus en el país. Quisiera hacer un llamado primero al sector privado, a aquellas empresas del sector privado donde hay aglomeración de personas trabajando, donde hay aglomeración de personas requiriendo los servicios del sector privado para que, por favor, se evite la aglomeración en las entradas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa trabajar en una empresa de zona franca. Entonces, evitar esa aglomeración en las entradas, el que se suministre las mascarillas para que ese personal que está trabajando tenga mascarillas. Aquí es un tema de hacer lo que está en la responsabilidad de esas empresas para que los trabajadores de aquellas empresas, insisto, que no son en este caso parte de COSEP, pero sí que les corresponde también asumir esa responsabilidad, que se suministre esas mascarillas y que de alguna manera tenemos que tener cuidado en qué tipo de productos, y quiero terminar con esto, se está dando. Porque hemos detectado que están empezando a haber en el mercado productos que no cumplen con la calidad, con la certificación, y no solo estoy hablando de alcohol, que esto ya se había manejado en el pasado, pero en el mismo tema del tipo de mascarillas, de face shields que se usan, las que tienen el plástico, hay que tener mucho cuidado de que si realmente queremos que no se dé contagio, esas tengan, en el caso especialmente de la comunidad médica, de la comunidad sanitaria, que sean de grado médico. No es cualquier tipo de mascarilla, no es... Sobre el tema, representantes del sector sindical aseguran que el uso obligatorio de las mascarillas es una medida de prevención que se implementa desde hace un mes entre las cerca de 85 mil personas que trabajan o que todavía continúan laborando en los parques industriales del sector de Zonas Francas en toda Nicaragua. En todos los parques de Zonas Francas es obligatorio que tengan, por ejemplo, las máquinas de temperatura de calor, tienen que tener los guantes, las mascarillas, el alcohol, y por lo tanto hay una serie de medidas muy estrictas en la Zonas Francas, por ejemplo, el lavado, el uso de los baños, lavaderos de manos, hay los botiquines médicos, pero además de eso, dentro del protocolo hemos establecido los mecanismos de información, de control con las unidades de salud más cercanas, es decir, se establecen mecanismos de comunicación con las unidades hospitalarias, con los centros de salud, por cualquier problema que se pueda presentar en cada parque. De tal manera, se están tomando medidas también con las visitas externas, es decir, nadie puede llegar a un parque si no está previamente notificado, previamente informado, pero además de eso, que lleve las medidas y los equipos de protección. De tal manera que estamos tratando de que ese protocolo que hemos establecido en todos los parques de Zonas Francas, estamos exigiendo un estricto cumplimiento, y ahorita las comisiones mixtas de seguridad y unoocupacional, con las áreas de recursos humanos de cada una de estas empresas, pues esta es una de sus principales acciones, medidas que están desarrollando para evitar que trabajadores y trabajadoras puedan tener algún nivel de apoyo.